¡Sobastián, chico, pachanta, churinque! ¡Sobastián, chico, pachanta, churinque! ¡Lirgar a la luzca, chican, churinque! ¡Lirgar a la luzca, chican, chusinque! ¡Sangybom, chico, ita! ¿Aba, chico, atchú? ¡Sangybom, chico, ita! ¿Aba, chico, atchú? ¡Makaká, chico, atchú! ¡Mendí, kamo atchú! ¡Makaká, chico, atchú! ¡Mendí, kamo atchú! Este jovencito siempre yo cantaba Este jovencito siempre yo cantaba Porque hasta ahora yo sigo cantando Porque hasta ahora yo sigo cantando Porque hasta ahora yo sigo cantando Como lo sigo cantando Porque hasta ahora yo sigo cantando Como lo sigo cantando Para hacer este jovencito siempre Este jovencito siempre ¡Gracias! 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 Siempre yo cantaba, porque hasta ahora yo sigo cantando Porque hasta ahora yo sigo cantando Amawakasaschú, de mi cara huancar Amantangisachú, quiero ir tú con boca Amawakasaschú, de mi cara huancar Amantangisachú, quiero ir tú con boca Amawakasaschú, de mi cara huancar O oxí tu khaytani Ima pachilani Icio nana childi O oxí tu khaytani Ima pachilani Icio nana childi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este jovencito siempre yo cantaba Este jovencito siempre yo cantaba Porque hasta ahora yo sigo cantando Porque hasta ahora yo sigo cantando ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!